Transportes Aragón logra un trabajo mucho más eficiente con Conectividad Volvo. Tener el control de los reportes de consumo de combustible, hábitos de condición y ubicación de nuestras unidades en tiempo real nos permite encontrar formas de reducir costos y anticipar posibles necesidades de servicio para nuestros equipos, aumentando así la productividad de nuestra flota. Conectividad Volvo para que no te detengas.